Papi y bolsa Vamos a arrasar las cojas Vamos para allá vamos a ir para allá Es que está todo el mundo ahí abajo, por eso fue que viene por allá. Estamos buscando la primera vez esto, eh. Por ahí hay tres. ¿Qué cojones? Me dio contra la pared. Vale, arquitectos. Eh, podemos tener acá abajo, pero los tres de arriba pueden. ¿Cómo para arriba? Ahí atrás. Ya estamos en live, ya estamos en live para aguantar tres y tres. Yo no sé, yo que tú hago cuatro. Con miedito que el porno me hagas. Ahora me dieron dos armas, estoy bien mordido. Achacando armadura, qué duro. No me han dado nada de armadura, estoy bien mordido. Ahora no sacaron nada de reten. No sacaron nada de retención. Los maté de camino, jajajaja Estaba en el medio Ahí lo mandó a ser presentado Hay un cáncer vivo, hay un cáncer vivo Hola aquí, diablo, usted no sabe por qué no jodió cáncer Bueno, fuimos para la próxima parte No, mi amor, no le decimos que me ha dado oxígeno Que mierda, rey lo que me ha dado son armas Dios, que mierda Mi carajo, yo lo sigo Si, por eso Yo estoy en la derecha Por lo que tengo la derecha Mierda Si, yo me quedo aquí en el medio Yo me quedo en el medio izquierdo No, no decimos No decimos Vale, 3, 2, 1, decimos, dale No decimos rodando. No se salgan del medio hasta que esté el otro ya se ha parado. No se salgan del platform, no se salgan del platform para matar el gordo tampoco. Vete, vete, vete. Dale, que ya esta cadena está abajo. Dale, nosotros también, ya nosotros encajamos aquí. Ya va a encajar. Merido, medio, medio. Yo me quedo limpiando, ustedes hagan damage. Yo mato a los amarillos de la mierda de la mierda. Ya limpiendo la mierda, ya. Ya limpio la mierda de la mierda. ¿Por qué? Vámonos, si le estamos dando. Ya lo sabía que es eso. Sí, te quita un cojón de vida esa mierda. Maten el Sion, maten el Sion, maten el Sion. El de arriba, el de arriba, el de arriba. De verdad, tenemos que irnos rápido de ahí. El de arriba, el de arriba, el de arriba. Ya, 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 ya. Tenemos que tener cuidado ahí, porque ya gastamos tres rivers ahí. Ahí. La próxima la completamos sub. Ahí. ¿Cuántos quedan, no? Empezamos, empezamos, vamos. Agua, esa agua te derrite, cabrón, si te quedas ahí sin el Jionic. Sí, no, yo no me di cuenta de eso. Yo tampoco. Me dió tres hit y ya muerto. Vamos. No fui. Ya le voy a colocar. Por lo... Me voy a tirar por lo que salga. El Sion lo maté con granada y con el Sion, mamá. Yo lo cojo, tranquilo. El Sion está aburrido. Te voy a ir atrevistando algo así. Bien, bien, bien. Aquí ha dado un 10. Ok. ¡Siguelo! ¡Siguelo! El Firefly, mano. Ya, no puedo, no puedo. Yo lo puedo reír. Disparan en todas las mismas. Derecha primero, derecha primero. Los gordos, venen los gordos. Yo tengo a uno acá, el otro no sé si... Yo los veo que estos son ustedes limpiando, yo los mato, yo los mato los gordos. Lo que hacen ustedes limpiando. Que me los mato, si yo estoy allá enfrente con ustedes. Sigan disparando, sigan disparando. Atrás, acá hay uno. Me jodió ese también, dale para atrás. Ay, 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 lo estaban todos guanchos. Cajarán, yo ni les dispare. Otra vez, amor yo, tío. Ay, no quiero ver eso. Tiene las botas, las tiene. Que mierda, me dio los brazos. Brazos, falta la pierna. Ya, ya tomó el boss. Falta... ¿Qué dicen este Farofaz? A mí no me han dado nada de arma el cabrón, nada. No me tampoco. Ya, una pistola y el pecho cuando... Me dieron la espada y el auto rifle. Y del boss pues me van a ganar el bomb, las botas, dos auto rifle, dos soma chingón. Y me vi un casco. Para tenerlo a darlo. Que me dejen las botas ahora en el rey. Ya el boss. No, el pecho, yes. Ready. ¿Completamos el boss o vamos para el laberinto? Pos, ¿verdad? Ey. Yo no sé dónde están las llaves. Yo nada más que una. Tienen que haber videos de YouTube ya para eso. ¡Gilos! Ahí ya hay uno que te dice todo. Hay demás que hay. No. No me enamoro. Era Sol arriba, Sol. Estoy ya, papi. Me cambié a rocke para el boss. Me he cogido. Yo debería hacer lo mismo tambor. El rocke me falta la cuerda. Puro me la cuerda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cabrón. Este... El PVP... El Axel, cabrón, empezó a disparar antes de que el team se asoma, cabrón. Antes de que tú ves al tipo, ya el Axel está disparando, cabrón. Sí, tiene... Parece que tiene como un sensor que hace tracking a las personas. Todo bien, cabrón. ¿Qué? Hola mío, soy FK. Estoy buscando mi lefto del port. Antes de, para encontrar el tipo de breaking en el boss. Vamos a la cuerda. Ahí tengo mis ceros para tapar, ahí tengo mis ceros, la olfacha y la corta. Hacha abajo. Otra vez. ¿Dónde? Tú dices hacha, ¿verdad? Hacha, sí, hacha. A ver, yo le tengo muchas puertas. No, no. No, no, no. No arco. No, no. Consul, ahí a la derecha, lo voy a matar ahora, es por ahí. Consul. No, voy a matarlo. Vamos, este perro. Vamos para el perro. Cabrón, los colores desaparecieron en mi cara. ¿Por qué? No te va a aparecer por un tiempo. No. Vamos. 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 ¿Qué van a hacer? Para la copa, para la copa, para la copa No se vayan, no se vayan Esperan a que levante la mano Ahora No es verdad, el actor sigue quitando vida Si, lo haces Ya cabrón, los airs ¿Viste? Los airs penetran hasta arriba No, los airs penetran ahora Ya, bájense, bájense Baron, yo gasté todas las balas, no tengo nada de balas Yo tampoco, man No es ni fun, cabrón, de verdad Bueno, dali Igual otra pena en baja Gracias por hacerme y ya tengo un puercer en caja Suele No lo tengo No lo puedo decir No lo puedo decir Paaa miamen Si No cuanto no me dan balas, chico ay no me dan balas Mata la copa, mata la copa Yo no sé que a usted le gusta brincar así primero, cabrón Acha, perro 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 Puñeta 2-4 No, bueno Yo la puedo revivir Fe, fe Fe, fe No hay necesidad de jugar agresipo Pe, arm~~~ Parlen al tipo Ay dios santo, cero balas, cabrón Tengo 76 balas en el MAC de la secundaria Primaria tengo cero Cabrón, valen verga Tienen aquí un huelebicho de los que... De los que vuelan Váyanse, váyanse 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 ¡Váganse! 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 ¡No tengo base de nada! ¡Nada! ¡Cero! ¡Soy cero en todo, cabrón! ¡Apí, te lo das pronto! ¡Te lo das pronto! Acuérdate. ¡Váganse! 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 ¡No puede morir hacia afuera! ¡Juegan safe! ¡Juegan safe! ¡No hay necesidad de jugar agresivo! ¡Juegan safe! ¡Juegan safe! ¡Juegan safe! ¡Juegan safe! ¡Pensan que esto es un... ¡Están ganando mismo 6-0! ¡Y se encontran a contrainduye de jugadores! ¡Váganse! 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 ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Ja ja 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 ja! ¡La DBD! ¡La DBD! ¡La DBD! Pero cuando toda la gente te dice, bueno, como tal que está en un cojones, pues nos va a hacer más difícil. Tocarte los colores. Hacha, perro. Tocó la hacha, perro. Mata la copa. Mata la copa, mata la copa. Mata la copa. No te muera, que lo vas a cagar. Yo me voy a morir. No hay otro. Oh, my God, cabrón. El cabrón ya se ha jodido, se ha jodido. No lo podemos revivir nosotros. Cabrón, tienes que dejar de morir después. Es que él se fue volando para ahí a lo loco, cabrón, y lo mataron. Bueno, cabrón, me apó un perro y creí que hay que matarlo. Yo le he quitado más, cabrón. Yo uso la tarántula, cabrón, con la corja. Me arrancaba este el 9-0, con el roque y la corja. Más nada. Con la roque, yo lo he quitado. De einmal. Sí, va a ver. Pris, de noob. Lo caron ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Variendo choto con el jefe! ¿Estás reído? ¡Me van a buscar el cabrón! ¿Para qué? ¡A verla! ¡No, Dios mío! ¡Ayer nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Verdad lo que nos quieren morir! ¿Lo dijiste tú? ¡No es verga! O sea, es guante rana verde ¡Se nos mire, pero no! ¡Puta! ¡Déjame matarme, yo vi! ¡Tol! ¡Tol como perro! ¡Tol! ¡A la parada! ¡Dame amor! ¡Dame amor! ¡Hacha! ¡Popa! ¡Tol! ¡Perro! ¡La tengo! ¡Vamos a tener la luz! ¡Hacha, avísame! ¡Vamos a tener que correr! ¡Vaya! ¡Tol! ¡Perro! ¡Mata copa! ¡Mata copa! ¡Mata copa! ¡ э! ¡ Bottola! ¡Tol! ¡Mata copa! ¡Mata copa! ¡Mata copa! Me toco, detraso domingo y se monta ma Mileá, te lo asムigá miren Vamos a ver el carro Tiempo Osea que antes estamos valiendo oro claro También, mira Porque no usan el riff ese de De subir el ataque Por lo menos uno Me entiende uno Por ahí no Vámonos ¿Qué vas aquí? ¿Qué vas aquí? ¿Qué vas aquí? Joder puta Déjame darte Vámonos La flecha no le hace un carajo al boss No le hace nada Si me voy a cambiar la orden ahora Si me voy a cambiar la orden ahora Si tienes selección pues no Tengo el celestial pero no tengo conmigo Tengo que buscar el otro para subirlo Yo voy a morir A ver si me voy a morir A ver si me voy a morir A ver si me voy a morir Uy No Uf Ya loco Cuando el poste coge pie de acá Coge pie de acá Dios no dispara el medio Yo necesito balas Again Hacho Ese es ahí yo medio heavy Y pecho Wow Tengo el nuevo al imperio No Las cogí puñetas No tengo heavy Tengo heavy Tone Pacha Perro lo tengo Perro lo tengo Perro Cabron tú te quieres imaginar este rey en Keyword Cabron la gente de PC Perro Joder Como no está acostumbrado Valiendo verga Sol Copa Perro Perro No 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 Uhhh Clutch Clutch Copa Perro Espada lo tengo Espada Espada Un ladito un ladito para allá Un ladito para allá Un ladito para allá Hacha Soy Copa lo tengo Mota copa Sanchicha para allá Sanchicha para allá Sanchicha para allá Gracias 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 Me dieron todas las balas O sea Coño A mi también me dieron un cojo A ver que me digo un cojo No me quedé No me quedé No me quedo Pero ahí yo me otro rifle de las 40 y pico Bada Esta parte era buenísimo Sigue abusando de armas Sigue abusando de armas No me empujas, si no me vas a dejar de coger esa heavy No jodas, no jodas No me empujas, no me empujas Llego a tener el Celestial Knight holotón bajo Que le daba por 2 de daño un poquito mas No me empujas 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 Me empujas Lo tengo de pie a la vida Perro Copa Pa Mata Sol Acha Copa Perro Pa Es por ahí Es por ahí Soy el perro Copa Mata copa Hacha soy Perro Lo tengo Yo tengo un capitán aquí al lado mío Ayuda ahora Buenas Hay otro capitán en el medio Uy Si El poco no se lo lleva Si El poco no se lo lleva Si Buenas Lo estoy tirando para que se pueda morir A lo mejor tienen el high mode Cabrón A lo mejor tienen el high mode para que esta parte sea random y no sea selectivo como estamos haciendo A lo mejor Vamos a ganar el túmelo túmelo No 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 Claro Paro, paro, paz Pero este reino hay break mano de bajarle dos horas Velo cabrón boss dame armadura cabrón de verdad Guíate Haz botas por el amor de Dios Velo cabrón Pero como este jueves es así me va a dar los guantes Velo te Ay cabrón pégale Dos, dos Dos Bueno si hora y media hora y media hora y media hora y media Esperamos dos horas Dante Va a sonar carajón Jajajaja No viste? Raid fast Raid fast Vale ¿Y si? Vamos a cerrar los otros muñeques, co Si vamos Va, va, vamos Ala Me dio el Sniper ahora de la de aquí. Bueno, por lo que no tengo el Rocket 305, ¿verdad? Chalo, cabrón, me dio todas las pistolas heavy, Dios mío. No me dio nada de armadura, what the fuck. Me dio el Sniper de Spago Weapon. Dime. Bueno, $1.500 por persona. Duro. Y tenemos el engrama de Raid. Soooo para el tower. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner esto? ¿Vamos? Vamos a poner el torre primero. Y lo hacemos de nuevo en segundo personaje. Habla que se caiga no tiene segundo. Yo tengo segundo. Se caiga vale Chosta. I beat my dick so, God damn. No es que ellos valen Chosta, es que nosotros valimos. No es que ellos valen Chosta, es que nosotros valimos. Pero... Háblame de... Háblame de las llaves y de los cofres. Vamos a buscar el video. Yo me se basque una llave de las que tenemos. Las otras dos no son donde están. A lo mejor se llegara al sitio, pero... No se cual de todos los sitios hay, me entiendo. Cambiamos... Transfer... Transfer y pipeline. Transfer y pipelines. Vamos a hablar de Rihanna. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué chustro, mamá! ¡Ni que pavo el huevo! ¡Botitas, papi! ¡Botitas 300! ¡Ay, yo sí la hago! ¡Ay, yo tengo engrama 300! ¡Dios mío! ¿Pero por qué armas? ¿Por qué? ¡Cabrón! ¡Todo lo que recibí fueron armas! ¡Maldita vacía! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Está valiendo ahora mismo? ¿Está valiendo? ¡Un poquito de chustro! Un poquito de chustro, pero uno de 10 el chustro está valiendo. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está valiendo chustro! ¡Vale, es superbelga! ¡No, no, no! ¡No, no! pero la scout de rey botitas y pecho 305 ahora que el nightfall me da un bond y unos guantes y si 305 con el wardlock unos guantes y un bond y si 305 y me dan otra auto nightfall cabrón alma si no se va la luz me voy a llegar 305 con el tambien bueno van a hacer otro player si vamos a hacer los cofres de este personaje primero para salir de eso ay tu tienes que estar sabiendo cabrón otro otro ah no que van a hacer primero vamos a hacer los cofres vamos a hacer los cofres primero si para salir de eso porque despues estamos pendientes de esa mierda para eso salimos de silla vamos a estar rato cabrón ahí estas loco yo me voy a cambiar la muñeco ahora yo no dormía pero ahora hacemos los cofres todos juntos vamos a cambiar la muñeco ahora que carajo es eso que carajo es eso que carajo es eso espérate pero se van a cambiar o que van para el cofres decídense dale yo me cambio yo sigo con los cofres pero no no es una mierda si los puedo guardar para el juego ya está aquí en verdad que vamos a hacer los cofres si si dale pues vamos para abrir esa mierda ya no hombre hombre no chiquera no tío la gente que hace intro a mí me hay cabron en los videos tanta mierda hablando mierda no te quiero escuchar hablando mierda quiero que me digas lo tienes que hacer ya ay me gustan los instros pero no muy bien Un chiquito pero... No, no, un chiquito pero... Un chiquito pero... No puede ser. No, los intros no pueden subir hacia largo. Un intro con música no me gusta. Un chiquito y te dejamos. Habrán dos minutos de intro, osea que fucking carajo. Si, vería. Ay, valiste verga. No voy a ver tu dislike. Que cabrón dislike del otro parca, cabrón. Cabróncito, dos minutos de intro, osea que carajo. Se pasan dos minutos explicando como que algo bien sencillo. Y después explicar lo que estas buscando. Esto esta mejor, venga. Esto te dice exactamente donde esta todo. Cuatro minutos y diecisiete segundos para llegar a donde yo quiero ir. Mira sencillo, este me gusto. Este se llevó un like, mira. Jajajaja Jajajaja Hay que ir a los Ventilations. De verdad, guarde para atras. Yo termine todo lo que yo termine. No cabrón, porque cabrón. Si la identificación esa de mierda es como madre. Coño de un rey de 3.02 a 3.04. Se le cayó un internet a los cabrónes gringos. Están hablando de ellos. Están valiendo chustros cabrón los gringos. Están ahí peleando por mesa, por mensajes. Los dos. ¿Cuál tiene? Los dos. Que lleva tenemos? Las mismas, todos tenemos la misma. Yo se llevar a... Milenai Ay mira donde esta esa cabra Hay otro fan que te llevará Y una vez que llegues a la segunda plataforma Con el fan, vayas por las plataformas Y vayas por las plataformas Ya lo vamos a dar el verde Aarón ese esta jodón ese de... Uno de ellos esta bien jodón ¿Donde vamos a primer aras este no? Vamos abajo Porque yo deposite la rocket launcher Y pues no tengo Yo espero que no se haya montado el weapon bastante útil Vamos a morir esto, yo no lo se Quien esta aqui Parate la 1, vete alli Quien mas puede llegar Parate la 3 Parate la 3 aqui Tu vas a coger la 3 y la 2 Esta y la que esta Y la que esta atras de ti O parate ahi Te vente para aca Parate la 6 tu Dante coge la ultima Dale 1 5 3 2 4 Dale Dante Dante cabron No, dale bien No sonó No sonó No sonó No sonó Dale tu Cuando le vaya a ver tu me avisa El 1 Dale 3 2 1 2 5 3 2 A ver se subieron Se subieron a mi Dale Dile el numero Dile el numero Dile el numero Dile el numero Hacho salio hacia para alla Yo lo abro solo Salio hacia para alla No toques nada No toques nada No toques nada 1 5 3 2 4 6 6 6 6 6 7 7 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 12 12 Mera, sencillo, de una persona. Mucho genio. Mucho genio bebillón. Hay un cabrón. Hay dos heavy. Hay dos cabrón. Oye, es falta de respeto a los carros. Vamos a hacer legendaria. Lo que me dio fue un rocker nada más. Lo que me dio fue un rocker nada más. Tengo que estar ahí. Dale, entren, entren. No saben ustedes están adelante, que ustedes están bien adelante y la primera llave está ahí al frente. Si la joden, hay que empezar de nuevo. Si la joden, la voy a esquipir. No funciona eso de echarse para atrás. Ya lo he tratado mil veces y las mil veces siguen saliendo los atos. ¿Por qué los tienes que matar? Dios mío. Yo estoy perdido, yo estoy perdido. ¿Dónde cojo? Los demás se quedan aquí dentro. Después estamos nosotros ustedes Los demás se quedan aquí Espera, espera, espera Dale para atrás, dale para atrás Dale más para atrás que te ve todavía Espera, espera Cuando la luz roja esa se vaya Quédate ahí, quédense ahí Se van luego los cuatro Aquí, aquí se queda uno Lord, quédate aquí Los otros los que ha sacado Los dos ven y me siguen Nos ponemos invisibles en tres Dos, uno Acomódese Yo cojo este, yo cojo este Dos, uno, fuego Acá está Ya pueden venir todos Cojan su cofre Esotigengram Van a coger la heavy aquí Que va a hacer falta por ahí Que va a hacer falta por ahí Y todo Te cambiaste de cara Aunque te cambies de cara Se supone que tengas llaves Cabrón, se le desaparecieron las tres llaves Me hacen falta por lo menos cuatro Mientras más, mejor Vita, pero Dale, acuéntate, acuéntate Dale, porque te cuida Corazón memerón Corazón memerón Chulo, bello Que hermoso Pero son llaves O no levantan a la cría O no Vale, bechoto Los gringos están valiendo bechoto Están peleando por mensaje texto Yo estoy valiendo bechoto Están sacando los ojos Claro, porque voy a llegar Bueno, pero yo Estoy detrás de ti, no más Ángel, cúm Ángel, listo Ángel, listo Espérame Voy a poner el bazooka Ya, vamos a poner el bazooka Ahora Yo no sé dónde están Yo sé que hay uno rápido a la derecha Pero los demás no sé dónde están O sea, hay que buscar los cuatro Antes de que se nos vaya Los invisibles Y matarlos rápido Ya vemos cuatro es aquí Ya, no tengo No tengo Ahí bien, pero como no sé dónde están Pues es mejor que estemos todos Pues si acaso uno no lo ve El otro queda disparo Y rápido se vive Y más del otro Tengo no... ¿Sabes llegar a donde yo voy? ¿De donde llegamos? ¿Qué te quedaste tan atrás? No sé, no sé, porque no Yo sé llegar Pero no están las llaves Es que no tengo llaves Me desaparecieron Sí, a ti también Bueno, pues quieren tratar Lo de cuatro a ver Sí, vamos a ver lo de cuatro A ver Voy a abrir la puerta A ver si se va atrás Porque en verdad En verdad No sé No sé, cabrón ¿Dónde está? Hombre Pero, bro A ver si por las luces Identificamos A diablo Es que es aquí, cabrón Sí, cabrón Pero no está de pie Hay uno ahí, hay uno ahí Dale pa' acá, dale pa' acá Dale pa' acá, dale pa' acá Dale pa' acá, dale pa' acá Dale pa' acá Pa' acá, pa' acá, pa' acá No confío que esa luz Llega bien lejos Bueno, hay uno ahí de frente Hay uno a la derecha Deja ver uno a la izquierda Y el otro, pues no sé ¿Dónde está en verlo? Yo creo que ese dos Salga de la izquierda Yo me voy a tirar pa' la izquierda A buscarlo Yo voy a tirar pa' la primera A la derecha ¿Lo podemos tirarlo Poco a poco pa' el frente Pa' ver si podemos verlo Un poquito mejor? No sé, cabrón Él lo vieron bien rápido Cuando entró Ya, no, pero si lo fallamos Lo podemos empezar de nuevo Volchándose pa' atrás Y se reinicia en la puerta Tenemos que matar Todos los adds Y ya Bueno, bueno Bueno, pues los vamos a poner En visibilidad A la una A la dos Yo voy pa' la izquierda Yo voy pa' la izquierda Yo voy pa' la derecha Nos fuimos Yo voy pa' la derecha Tres Dos Uno Ahí va a matar del medio Faltó ahora que uno Faltó uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maten todos los adds Maten todos los adds Que van a salir Y van otra vez pa' la puerta Y se reinicia otra vez Arriba Hay que buscarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo Ay, me ca... Diablo, el cabrón coloso Se me puso con esto Y me caí ¿Para, valiste hecho esto? No, valiste Ay, no va a revistar Está arriba, cabrón Está arriba Pues yo me quedo arriba Porque si la puerta Se va a cerrar Yo me puedo quedar arriba Y hay una puerta Con pestillo Les voy a enseñar ahora Hombre Si hay una puerta Mírala acá arriba Si hay una puerta Con pestillo por ahí Dime Yo me puedo quedar arriba Y ustedes se quedan abajo Pero cuando matemos Este adds ¿Qué queda acá? Falta adds Pero es que ahora Ellos le exponían de nuevo Ellos le exponían Lo, lo, lo Sí, exponían Lo, lo, lo Los watchers Se reinician otra vez Completo se reinicia Todo esto aquí adentro Le tienen que ir Para los pestillos Y se cierran las puertas Automáticos Mira, vamos a buscar ¿Dónde hay una puerta Arriba que tenga pestillo? Aquí no Si no Vamos a tener que correr Allí, allí Allí ¿Tiene pestillo esa? Váyanse para Váyanse para ustedes Déjenme acá arriba De abajo ya Vete para abajo Este, este Nova Con esta gente ¿Y cómo se cerra la puerta? Tienen que Tienen que irse Echidos para atrás Cuando yo me eche para atrás Pues Se cierra No, no cierra la puerta Cierra, cierra Esta no tiene No hay Queda, queda Queda uno vivo Es que no han explotado Esto aquí No han explotado El de arriba Este Hay dos arriba Cabrón Está el de la izquierda El de la izquierda Allí arriba Y el de la derecha Necesitamos uno más No lo podemos hacer Mira cómo reinicia la puerta ¿Qué? Métanse para atrás Para que ustedes vean Métanse para el pestillo Para que ustedes vean Patrón No, báyate para 10 Este Todo se reinicia Cuando matan todo ¿Ves? Ah, sí Yo lo he hecho esto 100 veces 100 veces no Pero no lo podemos hacer Necesitamos 5 I know, I know Esto no hay prisa Si esto se puede coger Después con calma Exacto Yo puedo disparar dos Puedo disparar dos Puedo tratar de matarlo Dale Vamos intentar O dejar esto abajo Y vente conmigo arriba Tú coger de la izquierda Que está lejos Y yo coger de la derecha No sé como quieran En verdad Como lo quieran hacer Vamos intentar Movernos sin que nos noten Sin que nos vean Dale Es que yo creo Que automáticamente Como pasó Porque los de arriba No nos pueden ver a nosotros Porque los de arriba Están arriba Yo creo Dale, como quieran Pero ¿y quién más va para arriba? Esa es la cuestión ¿Tú? ¿Tú no vas para arriba? Ahora ¿y quién lo puede poner Invisible ustedes? Ya, ya Yo estoy detrás del mío Ya te vieron ya Ya te vieron ya Hay que matar todos los Hasta nuevo La luz llega bien lejos La luz llega bien lejos Es bien, bien lejos Dante, gente Tú expones aquí arriba Para que nos ayúdesle Esta mierda Gravido Si no viene otra persona Para que nos ayúdesle Pero tenemos gente Espera que se conecten Pasan los demás Reyes Y después hacer esto ¿No está fuerte Amparo ahí uno? Ya, este Yo me voy Como aquí tengo su ¿Vamos a estarado? ¿Dónde se va? ¿Vamos a hacer naif Ni nada? No, no, yo la Si lo puedo hacer Lo hago después Lo hago después Lo voy a hacer 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 Bueno, estoy fichando Haciendo esto Esa Me levanto Me levanto más tarde Como las 3 o 4 Por ahí Sí, chao Vamos Hacemos después Es que puta Y el otro cofre ¿Cómo es? Hay más mierda Igual Son también 4 o 5 No sé No lo he hecho Vamos a ver si son 4 Porque así Si son 4 Lo podemos hacer de 3 Ok, te digo ahora ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es de transfer Uno del transfer Me dicen yo Z Transfer es en el 830 Ya no, ya está Él no es Ya está ¿Cuál es? Sí, nadie está No es Lleg commemoré Me da ok Queubby Aquí está ¡Gracias!